Casi tardes a todas y a todos. Yo soy Lorena Gómez de la BIOFO. Soy del equipo de líderes de Plena Inclusión. Gracias por elegir este diálogo. Aunque como personas somos todas muy diferentes, la verdad es que la COVID nos ha afectado más que a otras personas por nuestra discapacidad intelectual o del desarrollo. Sí, por ejemplo, por ahí como acaban muchas personas de las vivencias, con miedo. Sí, y recordéis que muchas personas con autismo necesitaban salir a la calle delante del confinamiento y que mucha gente les gritaba y les insultaba desde las ventanas porque no entendían su problema. Y cuando a principios del diario daba todo tipo de información y no entendíamos nada, no es lo más que poco a poco fueron saliendo noticias, instrucciones de toda paz. Y fíjimos entendiendo todo lo que ha pasado. Todo esto y muchas más cosas nos han pasado estos meses. Han sido meses duros, en los que todas hemos sufrido, pero en los que todas también hemos aprendido muchas cosas. En este diálogo sobre la COVID me acompaña a la comunicación de la presentación del Consejo Internacional para América Latina. Haciendo valor de un informe que ha hecho la comunicación. Me como un jurídico de la COVID, pero que no lo condicen a pacientes que he actuado. Muchas gracias, Cristian y Lorena, por esa maravillosa introducción. Y primero que todo, muy feliz y muy emocionado de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Me estoy muy emocionado de participar con todos ustedes en este reunión virtual con plena inclusión. Y permítanme presentarme. Me llamo Luis Gabriel Villarreal Peralta, de Bogotá, Colombia. Y soy líder autogestor de inclusión internacional, representando a la región de las Américas. Y soy miembro autogestor de la organización colombiana Asdao Colombia. Y hoy he venido a hablar con ustedes, platicarles sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Así que comencemos. Ahora les voy a hablar sobre el impacto del COVID en las personas con discapacidad intelectual. El mayor reto que enfrentamos durante esta emergencia fue la exclusión de las personas con discapacidad intelectual, debido a la falta de experiencia para apoyarlas en tiempos de crisis. Las personas con discapacidad intelectual viven en muchos países del mundo en estado de pobreza. Y no contaron con herramientas para recibir educación virtual y tampoco recibieron apoyo desde los servicios educativos. Hay muy poca información accesible para las personas con discapacidad intelectual. Los gobiernos aún no usan técnicas como el lenguaje sencillo y el uso de imágenes en las comunicaciones. Ahora veremos el impacto que ha tenido el COVID en las familias. Muchas familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual aún viven en su nivel de pobreza porque no han podido salir a trabajar y buscar su sustento. Las familias están asumiendo funciones de cuidado y enseñanza de las personas con discapacidad y se han sentido muy agotadas por este proceso. Las familias tienen miedo de que sus hijos e hijas contraigan el COVID-19 y eso ha aumentado mucho la sobreprotección. Ahora veremos el impacto en la parte social. La pandemia ha generado que las personas con discapacidad intelectual abandonen los programas de educación escolar a los que asistían antes de la pandemia por no contar con profesores que los apoyan en la virtualidad. Han cancelado eventos, encuentros presenciales y talleres ya programados, por ejemplo, para nosotros y nosotras los autogestores. Y también han perdido puestos de trabajo a los que estaban vinculados antes de la emergencia. Los despiden porque creen que son un grupo de alto riesgo al contagio del COVID-19, pero las investigaciones muestran todo lo contrario, que no lo somos, ya que no estamos enfermos y podemos volver a nuestros trabajos con los apoyos necesarios. Así que lo que queremos decir es que también, al igual que las personas sin discapacidad, también estamos en las mismas condiciones y tenemos el mismo riesgo de contraer el virus. Ahora me gustaría hablarles y compartirles de los aspectos positivos que han salido de esto. Durante esta pandemia han surgido grandes oportunidades para las organizaciones y las familias, entre ellas el aprendizaje sobre tecnologías y uso de herramientas para reunirnos virtualmente. Las reuniones y formaciones virtuales a través de las diferentes plataformas, tales como Zoom, Google Meet, Skype y EO GoToWebinar. Las campañas de prevención y atención de COVID-19 orientadas hacia las personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus apoyos. Los talleres virtuales de capacitación para autogestores dirigidos por organizaciones sobre diversos temas de interés y las organizaciones como Inclusión Internacional y Asdao Colombia han logrado llegar a más personas y hemos podido participar virtualmente. Aquí les voy a hablar de unos ejemplos. Como pueden ver, estos son los encuentros virtuales y reuniones que hemos tenido con los autogestores a nivel latinoamericano a través de nuestra red, su programa que es de la red de autogestores latinoamericanos de Empowerers. Aquí estoy con mi compañero y colega Jaime Cruz en una reunión que hemos realizado mensualmente sobre los temas que nos afectan, que nos afecta, han afectado durante este encierro, cómo hemos logrado superar esta situación y también hemos trabajado los temas de los llamados de la acción. Estas son las experiencias que hemos tenido con los autogestores que hemos tenido con los autogestores de nuestra organización hasta en Colombia. En estos encuentros hemos tenido también el apoyo y la asistencia de la Fundación Universitaria Los Libertadores y con ello hemos realizado ciertas muchas actividades con las que hemos compartido emociones, experiencias, sentimientos y todo lo que nos ha pasado durante la cuarentena. Y también hemos tenido oportunidad para organizar encuentros con los autogestores y con inclusión internacional. En estos encuentros hemos trabajado muchos temas y también hemos practicado los temas de Empowerers, sobre los temas sobre el manejo de la red de autogestores, las capacitaciones virtuales de Empowerers, también con la inclusión. Y también hemos organizado, como pueden ver, esta reunión sobre las consultas de desinstitucionalización que fueron en mayo y junio de este año. Ahora, para terminar, me gustaría mencionarte los riesgos actuales. Las personas con discapacidad que viven en instituciones tenían mucho riesgo de infectarse debido a las condiciones de vida en las que viven muchas personas en un mismo espacio. En Colombia se desconoce qué ha pasado en esas instituciones. Se siguen manteniendo mucha desinformación, muchos secretos y desconocemos qué pasa con sus vidas. Es por ello que se debe terminar con la institucionalización de una vez por todas y que las personas con discapacidad intelectual vivan en comunidad como todos los demás. Y con eso quiero terminar mi presentación y agradecer mucho a Cristian y Lorena por la invitación. Muchas gracias a todos y saludos allá. Sigan Cristian y Lorena. Muchas gracias, Luis Gabriel, por contarnos cómo ha afectado el COVID a las personas con discapacidad intelectual en otros lugares del mundo y también a sus familias. Hola, mi amor. Hola. Hola. Me llamo Sergio. Soy de Binefar. No sé lo que pasa. Tengo 29 años. Cuando empezó el COVID, estaba con otro control durmiendo en la otra cama. Y ahora, cuando se ha tranquilizado el COVID, estoy con otro compañero, pero tengo para mí una sola cama. Y antes estaba en talleres ocupacionales y empecé a formarme en el impulso. Y ahora, como ya estoy formado y estoy trabajando en limpieza. Estoy mejor. ¿El COVID realmente ha sido una oportunidad o ha sido un problema? Para mí ha sido un problema y una oportunidad. ¿Por qué ha sido una oportunidad? ¿Qué es lo que pasa? Informarme para encontrar trabajo. ¿Qué es esa información? Sí, que me ha servido porque estoy trabajando en limpieza. ¿Y qué te favorece la teoría? ¿Las Derechos Laborales? ¿Las Derechos Laborales? ¿Matemáticas? ¿Lengua? ¿Habilidades Sociales? ¿Habilidades Sociales? ¿Estoy en prácticas en la lavandería? ¿Estoy en prácticas en la lavandería? ¿Y cómo lo conocías? ¿Puedo hacer las vacaciones? ¿Y cómo lo conocías? ¿Puedo hacer las vacaciones de una compañera? ¿Y aparte de ahí dijimos que podía trabajar? ¿Y aparte de ahí dijimos que podía trabajar? ¿Y que llevo dos contratos? ¿Y llevo dos contratos más? ¿Por eso animar a la gente que estemos en el COVID? ¿Por eso animar a la gente que aunque estemos en el COVID, ¿Y que hay oportunidades? ¿Y que en plena inclusión? ¿Hay asociaciones que nos permiten desayunar? Hay asociaciones que nos permiten desayunar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dicen que cómo te estás sentando a trabajar. ¿Están preguntando que cómo te has sentido en trabajar? Pues, me he sentido muy, muy tranquilo y muy a gusto. ¿Qué te gustaría trabajar? Lo que... Lo que me... Lo que salga mejor para mí. ¿Alguna cosa en especial en algún sector? Lavandería. Lavandería. ¿Cómo has conseguido ese trabajo? Pues, lo he conseguido... Lo he conseguido a través del impulso. El impulso es un programa de formación que organiza la Fundación Valentia. Muchas gracias, Sergio, por contarnos su experiencia. Menos mal que el COVID no ha traído solo cosas malas, ¿verdad? Ahora vamos a asistir a otra experiencia. Nos la va a contar Daniel Cardenal, que participa en plena inclusión Montijo, una entidad de Extremadura. Adelante, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar en esta jornada tan interesante y le doy las gracias por ello. Mi nombre es Daniel Cardenal Quijara. Tengo 33 años. Estoy en el Centro Especial de Diseño Gráfico. Y me ayudan a encontrar un empleo. Cuando llegué, tenía dudas si he entrado o no entrado en el centro. Estuve pensando y al final entré y estoy muy contento con la decisión. Porque antes lo que quería yo era tener apoyos en mi entorno. Y cada día y ahora lo tengo más fácil de estar en el centro. El tiempo que llevo aquí he tenido mucho para interés en informarme, buscar empleo, buscar oferta de trabajo. Quería contaros que al pasar esto de la pandemia, pues la vida ha cambiado. Pero no ha cambiado de forma negativa, sino positiva. Porque los apoyos que necesitamos los podemos tener vía online. O el monitor que tenemos puede estar vía presencial en el centro del tipo de apoyo que tenemos cada persona. Y las nuevas tecnologías han ayudado a tener ese tipo de apoyo. También he podido conectar con mis compañeros y mi monitor en las tareas que hemos realizado cada vez en el tiempo de la pandemia. Que hemos estado haciendo seguridad cognitiva, deporte, presentaciones e ilustraciones. A través de eso tenemos contactos con mis compañeros y he hecho que las relaciones con ellos sean mejores. Podemos quedar, salir, organizar quedadas, ir al cine. Ahora me comunico más con ellos y también, como antes salía un poco de casa, ahora salgo más con ellos. Y también al estar en el centro, pues he conseguido tener una relación. Ahora, con el tema más fuerte del COVID, pues he estado unos días nervioso. Tenía dudas de volver otra vez al centro con el tema de los contagios. También tuve miedo y tuve depresión por ese tipo de cosas al pasado del COVID. Pero gracias a los psicólogos del centro, el tipo de apoyo online y también presencial y llamadas, pues estuve trabajando con ellos y así ya he podido superar ese tipo de miedo. También he estado haciendo deporte a la cuarentena con ayuda de un monitor a través de online y mandándome ejercicios y dietas para hacer ese tipo de trabajo a través de la videotamada para poder perder unos kilos que me sobraron. Y ahora estoy más a gusto conmigo mismo y estoy mejor. Ahora que tengo más formación y he hecho más cursos y estoy buscando empleo para prepararme laboralmente. Para terminar, estoy muy contento del desarrollo que tengo desde que entré hasta que estoy ahora todavía aquí en el centro. Y por eso doy las gracias al centro y a los monitores por la ayuda que me han realizado a través de esto. Y también a las nuevas tecnologías que nos han podido, pues, en el tipo de la pandemia, pues por lo menos conectarnos con los compañeros, los monitores y con más, no solo con monitores y compañeros, sino también con familiares que estaban fuera. Pues gracias a eso. Y a ti también muchas gracias por mi historia. También hay una pregunta para ti. Pues tipo de deporte, de todo un poco, bicicleta, pesa, de todo un poco. Cosas de musculación, cosas para desagrazar, de todo un poco. ¿Qué te ha ayudado? Pues... Lo que me ha ayudado, las profesionales y también mi autoestima, que tiene que levantar la autoestima de alguna forma. Y gracias a los monitores, pues, he podido hacer eso. ¿Y el deporte? 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 Alguna parte era un poco dura, pero pues ya haciéndolo poco a poco, bien. Tenemos una pregunta en el público. ¿Cómo te has sentido al estar alejado de tus amigos o familiares? ¿Cómo te has sentido, Daniel, al estar alejado de tus amigos o familiares? Pues un poco triste porque hay familiares que viven fuera de la zona de Extremadura y otros años nos hemos juntado mucho, por ejemplo, en San Isidro o en algunos sitios más eventos. Y, por el menos, lo he visto un poco triste porque lo echas de menos. Daniel, ¿qué es la parte más positiva que sacas de la pandemia? Conocer más a mis compañeros vía online y también hacer nuevos amigos y también, pues, el deporte. Que, al hacer deporte, pues, he bajado el peso que me sobraba, que ahora me siento mejor. ¿Tienes una residencia? Estoy en plena prisión Montijo. No, no estoy en una residencia. Bueno, ¿qué ha afectado con un asunto? Bueno, al principio... Lo escuchas en la noticia y te resulta un poco raro que hicieras en todas las partes de España por esto, pero después ya, pues, lo tomas y tienes que ir leyendo cada día con ellos. ¿Qué consejos les das a otros compañeros? Consejos que les doy, que si necesitan apoyo de profesionales o en casa, que lo pidan. Y también, si están en el tiempo, están en estado de bajón o algo, que la autoestima y el deporte es lo mejor que hay para levantar el ánimo. Bueno, al principio, en casa con mis padres estuve. Estuve con mis hermanos y, bien, porque estaba con ellos, veía series, hacía deporte. Hacía unos días hacíamos, no me disfrazábamos y hacíamos baile o hacíamos cualquier cosa. Me ha afectado emocionalmente. ¿Cómo? Me ha afectado emocionalmente. Ahora bien. ¿Te ha afectado emocionalmente estar más confinado? estando con mi hermano y eso no está bien lo que pasa que como estamos separados mis padres estaban en casa pues lo echaba de vez en cuando de menos en el tiempo de confinamiento sólo habíamos un poco como tenéis el futuro pues teniendo un trabajo y desprendizándome con mi pareja y teniendo familia o adoptar tener mi coche si se puede también y cómo te manejas con las redes sociales muy bien tengo facebook instagram y tiktok también tengo aunque no lo uso mucho sólo para ver vídeos no no me he enterado cristiano no muchas de vez en cuando pero más bien deporte y de alguna serie eso sí os recomiendo cuando salga la noticia lo del virus no lo pongáis por lo menos para que no estéis tan hemos tenido preguntas aquí en el público ¿cómo te has aceptado si lo has cogido en casa o lo has salido en la calle? pues por suerte no lo he podido me preguntan por aquí que si has cogido el virus o no 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 por suerte no me han hecho dos veces la prueba y he dado negativo bueno pues ahora ya toca despedirnos esperamos que os haya gustado esta sala os recuerdo que ahora tenéis que cerrar esta reunión de Zoom y entrar de nuevo en la web del poder de las personas por si tenéis problemas os dejamos el enlace directo en el chat gracias